Hola que tal, soy Casimocho Y quiero invitarte a que me sigas en Instagram Donde podrás encontrarte día a día La vida de Casimocho Ver fotos super chulis, jaja Mandarme dibujitos y participar de increíbles sorteos Seguime en Instagram y se parte de esta gran familia Ahora si, continuamos con el video Casimocho TV presenta Bien Casimocho, todo queda en tus manos Concentración, concentración Listo, a romper Fuera, fuera, fuera de acá Vamos, tengo que destruir este portal del demonio Uy, uy, no se rompe ¿Por qué? Ay, porque se me rompió mi pico de diamante Bueno, en realidad no era mío tampoco, pero no lo tengo más Y acá está obstruyendo la calle Mirá si los coches quieren pasar Bueno, si algún día pasan coches, no, porque nunca vi que pasara ningún coche Pero mirá si quieren pasar Esta cosa acá está entorpeciendo el camino Vamos, quítala, quítala No, efectivamente no se puede Encima ustedes me miran y no me ayudan ¿Por qué nadie me ayuda, eh? Ay, ¿qué puedo hacer? Tengo un poco de tierra Quizás si la tapase con tierra Le pongo un poco de tierra así alrededor Y entonces nadie más lo ve Ahí está, mirá Buenísimo, todo sea para que no vuelvan los casimochos malvados Esos que quieren, no sé, trolearme Alguna cosa malvada querían Por las dudas los dejé dentro del infierno Y no me van a molestar No, no me mires con esa cara Mis hermanos Bueno, ellos se lo buscaron, eh A ver, ¿y cómo puedo hacer? Porque no quiero que quiten la tierra de acá Un cartel, ¿puedo poner un cartel ahí? ¿Y qué necesito? Madera, madera, madera Acá voy a agarrar un poquito de madera del árbol Permiso Foxy, te voy a romper el árbol, eh Después volverá a crecer, supongo No sé Vamos a picarlo rápido Ahí está, un poquito más de madera Nos llevamos toda la madera de acá Espero que caiga acá una seta, algo Para poder volver a reconstruir este árbol Porque si no, no va a haber más sombra este verano Ahí está Muy bien, muy bien Y ahora, ¿cómo se hacía la mesa de crafteo? Que tampoco me acuerdo Ah, sí, sí, ya recuerdo Nos hacemos una mesa de crafteo Y la ponemos acá en el medio del camino Y vamos a hacer un cartelito Para eso necesitamos maderita Hacemos el palito Así era Ahí está, mirá, muy bien Tengo el cartelito, me sigo acordando de los crafteos Mirá, cayó, cayó Cayó los arbolitos, buenísimo Tenemos árboles para poder poner acá en la aldea piruleta Un montón, mirá, cuatro árboles Vamos a poner uno acá Eh, le voy a dar sombra a todos Mirá, uno acá En mi casa tiene árboles, no recuerdo A ver, a ver, vamos a fijarnos Goku, ¿querés un árbol? ¿No? Bueno, está bien, lo pongo acá en mi casa Mirá, acá pongo un arbolito más Y acá enfrente Acá voy a poner uno más ¿Esto qué pasa con esto? ¿Cuándo va a ser el día de que juguemos de vuelta a la ruleta de Minecraft, eh? A mí me gustaba ese juego No sé por qué no lo jugamos más Bueno, vamos a poner acá el cartelito Muy bien Y vamos a ponerle Cuidado No abra el portal Ahí está, muy bien Perfecto, perfecto Me quedan carteles y todo Mirá, una locura Voy a guardarlos acá dentro Ahí está, vos quedate ahí Muy bien Hay una armadura, por cierto ¡Ah! ¡Ay! Niño rata, no te estaba viendo, perdón Casi te llevo puesto, perdóname Hola, Casimocho ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Estoy cuidando de la aldea piruleta Estoy vigilando de que no vengan enemigos Estoy dejando todo en condiciones Para que la aldea piruleta sea el lugar más lindo de todo el mundo de Minecraft ¡Ah! ¿Y podemos jugar a algo? ¿Jugar? Eh, bueno, sí, ya terminé de trabajar, ¿no? Solamente me faltaría un bloque acá, supongo Ahí está, mirá Jejeje Qué feo que quiero ¿A qué te gustaría jugar, niño rata? Eh, eh, me gustaría jugar al juego de las cartas ¡Ah! El juego de las cartas Minecraft Sí, sí, sí Bueno, vení, acompáñame Vamos a jugarlo Vamos a jugar con el señor Marco Vamos, vamos a jugar en las cartas Eh, bebé Mocho ¿Querés venir? ¿Dónde están mis hermanos? Ay, el tipo sigue traumado Bueno, sigamos, sigamos Vamos, vamos a jugar en las cartas ¿Y dónde era? Que no me acuerdo Ah, sí, por allá Hola, hola Hola, ¿cómo? Uy, ¿qué hace Baldi acá? Baldi, ya te podrías retirar, me parece, ¿no? Como que ya perdiste No, Casimocho, estoy muy enojado Porque me hiciste usar peluca ¡Ja, ja, ja! Tiene peluca Sí, sí Bueno, pero te queda mejor así con peluca Parecés todo una modelo No, Casimocho, exijo la revancha Uy, una revancha, no, no, no Yo no le doy revancha a nadie Eh, eh, niño rata ¿Querés jugar con el... Con Baldi sensual? ¿Querés? Ay, sí, me encantaría jugar con Baldi Muy bien, decidido Pero, momento, momento Primero vamos a cerrar las puertas Porque hay puertas abiertas todavía Mira, porque esto Hace cuánto que están las puertas así Vamos a cerrarlas rápido Esta, esta Esta también Acá me queda otra Muy bien, esta también Y ya está todas ¿Listo? Perfecto, perfecto Listo, listo Muy bien ¿Cómo anda, señor Bartom? ¿Cómo anda, señora Bartom? ¿Cómo va su día, eh? Hola, Casimocho ¿Cómo estás? Tanto tiempo ¿Viniste a jugar las cartas, mi necro? Ay, por fin Ya era hora que venga a jugar Sí, sí Porque me lo pedían en los comentarios Que vuelva el juego de las cartas, mi necro Y vinimos porque quedan poquitas Para completar la segunda temporada Muy bien, Casimocho Si quieren cartas Van a tener que adivinar un acertijo ¿Un acertijo? Bueno, bueno, está bien Voy a jugar yo Por el niño rata Y después el niño rata Va a jugar con las cartas, ¿sabes? Claro, yo sé adivinar acertijos Shhh Están hablando los mayores, por favor Vamos, señor Bartom Dígame el acertijo A ver Adivina, adivinador Lastimamos sin movernos Envenenamos sin tocar Podemos dar la razón y engañar Nunca nos juzgan por el tamaño Quienes somos ¿Qué? No entendí Muchas palabras, dijiste No entendí nada de lo que dijo No entendí, gente Lastimamos sin razón No sé Todo mocho Todo mocho Es bueno, es malo No entiendo nada de lo que dijo Y encima se larga a llover Para hacerlo más complicado ¡No! ¡No! Ay, Casimocho Ese acertijo me lo decía Mi mami cuando era chiquitito La respuesta es Las palabras ¿Las palabras? ¡Ah, muy bien! Muy bien, niño rata Te ganaste las cartas ¿Y yo? Yo también puedo elegir cartas Eh, bueno La señora de pelo rubio También puede elegir cartas ¡Ja, ja, ja! La señora de pelo rubio ¡Ja, ja, ja! Póngale cero Muy bien Voy a elegir yo mis cartas Porque yo soy el mejor Y Casimocho va a elegir mal seguramente Porque ni siquiera sabía De lo de los acertijos Así que voy a elegir yo A ver ¿Qué puerta voy a elegir? A ver Tengo que elegir una Esta no Esta no Esta 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 puerta Esta quiero A ver Que me toque una buena carta A ver Que me toque una buena carta ¡Ay! Es el genio El genio de Aladdin Y la lámpara mágica ¡Uh! Me tocó un genio Me encanta, me encanta Vamos a elegir una nueva puerta A ver ¿Qué puerta voy a elegir? Me, 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 me Esta voy a elegir Esta Esta me late A ver, a ver Uno Dos Y La fusión de Casimocho Es la fusión de Casimocho Y Casimocho el constructor ¡Uy! Me encanta Buenísima Y tiene un montón de energía encima Muy lindas cartas Me están tocando Sí, sí, sí A ver Una nueva puerta Tengo que elegir A ver Tengo la puerta uno La puerta dos La puerta dos La puerta tres La tres La tres voy a abrir Mucha suerte para el niño rata A ver Que me toca ¡Ay! El de Mini War Es Mini Macho Mini Macho Yo vi todos sus videos Me encanta Me encanta Muy bien Me faltan dos cartas A ver Vamos a elegir Una de la punta Esta Esta de la punta Voy a abrir A ver Que me toque Una buena carta Con mucho poder A ver Que me toca A ver A ver Peppa Pig Pero Peppa Pig no me gusta Quiere 20, 20 y 10 ¡Ay! Peppa Pig no quería Tendría que haber elegido Más en la punta de allá Esta punta Esta si me va a tocar Una carta buena Esta carta para que no haya el juego A ver A ver A ver Un pollo Un pollo me tocó ¿Y cuánto tiene? Cero 10 y 0 ¡Ay! ¡No, no, no! No me gustaron las cartas que elegí ¿Por qué siempre me tocan cosas malas? ¡Ay! Niño rata Me hubiera dejado elegir a mí Bueno Es turno del mejor Así que No quiero reclamar Nada Voy a elegir mi puerta A ver, a ver ¿Qué puerta me va a tocar a mí? Me tienen que tocar las mejor Porque sé las matemáticas de esto 2 más 2, 4 Y vamos a empezar con el 1 1 más 1, 2 Muy bien Entonces vamos a abrir esta A ver La araña La araña de Minecraft Bueno Me gusta Es una araña Es un batracio De la especie de los insectozoides Sí, 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 sí Y vamos a hacer 1 más 1, 2 Así que la puerta va a ser La 2 A ver 1 Duble Y ¡Ay! La fusión de Pro Noob Es la fusión del Noob y del Pro ¡Woohoo! Muy bien La puerta 2 Y la 1 me dieron cosas 1 más 2, 3 3 más 2, 5 Entonces Me toca la puerta número 7 Esta es la puerta Sí, sí Vamos a ver qué toca A ver Mucha suerte para Valdis A ver ¡No! ¡Miren si pasa! ¡Taniquecrack.exe! ¡Oh! Tengo Tengo un Creepypasta ¡Uy! ¡Qué buena carta! ¡Qué buena! No me va a ganar el niño raja ¡Ja, ja, ja! Muy bien 7 menos 3 Es 5 Menos 2 Es 1 Y le sumamos 1 Y es 3 Muy bien Vamos a abrir esta Esta puerta que toca ¡Opa! Es lembrina Una Creepypasta también ¡Ay! ¿Cómo tengo con los monstruos? ¡Che! Mientras que no me toque la abuela granito Todo bien A ver, a ver ¿Qué carta? Esta le tocó el patito A ver si me toca una abuela acá al lado A ver 1, 2 y ¡Ay! Un pulpo Un pulpo de vent ¡Ay! Bueno, bastante malo mi pulpo Pero no pasa nada Vamos a ganar con mi Creepypasta Muy bien Vamos a empezar con este juego Mucha suerte Mucha suerte A ver ¿Cuál carta me toca? ¡Ay! ¡Me tocó la carta de Mini War! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver a mí ¿Qué carta me toca? A ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí, la carta de MiqueCrack.exe ¡Hola, piruleta! La carta de Mini Mocho tiene 40 de fuerza, 70 de vida y 70 de diamante Mientras que la carta de MiqueCrack.exe Tiene 100 de fuerza, 100 de vida y 100 de diamante ¡Ganador MiqueCrack.exe! ¡No, no! ¡Voy perdiendo! ¡Yo soy chiquitito! ¡No me pueden ganar así! ¡No me pueden ganar! Bueno, no importa No estaba llorando en realidad ¡Muy bien! ¿Está listo, señor? ¡Vamos! ¡Me toca a mí! A ver, mezclamo las cartas A ver a ver cuál me toca ¡Sí! ¡La fusión de Casi Mocho! ¡El constructor de Casi Mocho! ¡Ah! Muy buena carta A ver si me toco a mí ¡Ah! ¡Es la del Tronuk! La carta de Casi Mocho tiene 180 de fuerza, 150 de vida Y 130 de diamante Mientras que la carta de Casi Mocho tiene 100 de fuerza, 100 de vida y 100 de diamante ¡Ganador! ¡La carta del niño rata! ¡Sí! ¡Gané, gané! ¡En tu cara! ¡Ganador! ¡Me encanta, me encanta! ¡Una más y voy a ganar el juego! ¡Que no, que no voy a perder! Mezclamo las cartas a ver cuál me toca ¡Ay, no, no, no! ¡Pepa Pig me tocó! ¡Pepa Pig! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver a mí que me toco una buena ¡Uy, a ver! ¡No! ¡El polpo! ¡El polpo! La carta de Peppa Pig tiene 20 de fuerza, 20 de vida y 10 de diamante Mientras que la carta del pulpo tiene 0 de fuerza, 20 de vida y 0 de diamante ¡Ganador! ¡Pepa Pig! ¡Sí, sí! ¡Gané, gané! ¡Ganó! ¡El niño rata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Liñé! ¡Buenísimo! ¡Tenemos un ganador! ¡Entonces! ¡El niño rata ha ganado! ¡Y mal disponido de vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Se tiene que quedar con la peluca! ¡Ja, ja, ja! ¡No me importa! ¡Ya me acostumbré! ¡Ja, ja! Espero que te haya gustado el video No olvides suscribirte al canal Dejar muchos, muchos likes Y déjame en los comentarios ¿Qué cartas te gustaría ver? ¿Y qué cartas, qué personaje me falta? ¿Viste? Quiero que dejes un gran like Si te gustaría ver cartas de suscriptores también ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Los quiero mucho, mucho! ¡Adiós! ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!